Me dijeron de palabra, ahora aún estoy esperando el escrito, me dijeron que está condenado a 8 años, pero no hay prisión preventiva todavía porque son 10 días para que haya una apelación supuestamente de estos 8 años, la defensa. Así que el tipo este todavía está, después de 4 años yo vengo esperando todo este juicio y que se haga justicia por mi hija y sinceramente la verdad, nada, es como que siento que no se hace justicia. La verdad que esto tuvo un proceso bastante largo, fue en la convivencia, yo vivía con él. De hecho en Cámara GESEL declaró que ella no tenía ganas de contarme a mamá, no le tenía ganas de contar porque tenía miedo de que a mamá le pasara algo, o sea, mi hija me protegió para que nada me pasara, por eso ella cayó, un montón de cosas. ¿Crees que se hizo justicia en el día de hoy con esta sentencia? Mirá, sinceramente querés que te diga no. Yo creo que son 8 años, pero lo que pasa es que este tipo hace 4 años que obviamente está libre en la calle y yo estoy como alguien que lucha por su hija, soy la peor de la peor y él hoy por hoy está libre.